Se robaron la plata y fue responsabilidad mía. Yo puse a Olmedo, Petru por fin admitió culpa en escándalo de la UNGRE. Desde Ayapel, en La Mojana, el presidente Gustavo Petru hizo referencia sobre los escándalos de corrupción que sacó en esa entidad. El presidente Gustavo Petru sorprendió este viernes desde Ayapel, en La Mojana, al hacer referencia a los escándalos de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE. En La Rapidez, se robaron la plata y fue una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo, López, en La UNGRE, dijo el mandatario en su discurso acompañado del actual director de la entidad, Carlos Carrillo. En contexto, ¿quién está detrás del contrato de La Mojana que avaló Olmedo López? El mandatario habló por primera vez y públicamente sobre el caso que involucra al exdirector de La UNGRE, Olmedo López, y al exdirector de la entidad, Sneide Pinilla, quienes destaparon el escándalo de corrupción que tuvo su génesis en el contrato de los carrotanques para llevar agua potable a la Guajira. De ese millonario contrato se utilizaron, según Pinilla, cuatro mil millones de pesos para pagar coimas a los presidentes del Senado, Iván Name y la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para apalancar la aprobación de las reformas presentadas por el gobierno Petru. Petru en La Mojana. La presencia del presidente era reclamada por la comunidad que ha sufrido los daños producidos por el rompimiento del dique, Caregato, que produjo una avalancha de agua desde el 6 de mayo. De la mano de expertos, el colombiano anticipó a finales de marzo que eso podía suceder. Además, este diario reveló quienes están detrás del millonario contrato en La Mojana. Los contratistas santandereanos detrás del consorcio RCG conforman un conglomerado de cuatro sociedades, empresas Petrolabin S.A.S., Valco Holding S.A., EMB Construcciones e Interventorías S.A.S. y Contrucego S.A.S. En todas, figuran nombres de personas que en el pasado contrataron o tienen relación política con los exgobernadores de ese departamento y condenados por corrupción, Hugo Aguilar y su hijo Richard. En el encuentro del presidente Petro en La Mojana se le planteó a la Armanda Nacional a la revisar si la velocidad del agua permite tapar el boquete de Caregato, si se puede se tapa y nos da un tiempo para aprovecharlo, destapando caños y demás. Eso tiene que ser rápido, dijo el mandatario.